Hasta el 4 de agosto está disponible el plazo de instancia para aquellos interesados en instalar barras, ventanas y veladores durante la semana de fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes. Los precios de cada una de estas tipologías están detallados en el artículo 33 de la Ordenanza Municipal número 10, que se resume de la siguiente manera. Para barras con ocupación de vía pública de hasta 15 metros lineales de fachada y hasta un máximo de 2 metros de fondo, con limitación de espacio en función de la anchura de la acera, talanqueras y otros sin superar en ningún caso la anchura de la fachada de local, tendrá un coste de 950 con 15 euros. Si es de 15 a 20 metros lineales de fachada y o superior a 2 metros de fondo, el precio asciende a 1.423 con 59 euros. Si se trata de ventanas o lunas de escaparates desmontados en los locales legalmente abiertos al público, el precio es de 684 con 41 euros para una ventana, 1.026 con 63 euros para dos ventanas y 1.254 con 77 euros para tres ventanas. Por último, si se piensa en instalar un velador en dominio público de dos metros cuadrados y cuatro sillas, el valor será de 61,68 euros la unidad. Las instancias se deberán presentar por registro de entrada al ayuntamiento hasta el 4 de agosto.